ok Barry te puedo pedir el favor si me quitas a mi de co-host y puedes poner a Rocío por favor ya agregué a Rocío también de co-host muchas gracias muy bien listo ya estamos en vivo buenas tardes a todas gracias por acompañarnos en este evento de Madres Científicas una charla con mamás científicas guatemaltecas realmente es un honor para nosotras tener a tan reconocidas e importantes científicas en el campo en diferentes campos haciendo cosas bastante grandes por Guatemala y por la región y por otros países y pues que también son mamás verdad entonces nuestra idea era poder reconocer su valor y el esfuerzo que también hacen para comenzar voy a iniciar presentando a la que va a ser moderadora de este foro que ella es Bárbara Moel ella es doctora es guatemalteca y esposa y mamá de dos niñas de 7 y 4 años ha estado involucrada en la organización para las mujeres en ciencia para el mundo en desarrollo WCD del capítulo de Guatemala desde el 2020 y en 2022 fue electa vice chair del capítulo parte de sus actividades en esta organización es el trabajo con el equipo 8 en cambio climático mitigación y riesgo con el objetivo de fortalecer el trabajo en este eje es bióloga por la universidad de San Carlos de Guatemala y realizó su doctorado en el programa de ciencias biológicas en el instituto de investigaciones biomédicas de la UNAM recibió mención honorífica y nominación a la medalla de Alfonso Caso su formación está dirigida al área de ciencias genómicas metaginómica ADN antiguo patógenos y bioestadística hizo su primera estancia postdoctoraria en el instituto de geología UNAM empleando metagenómica para reconstruir paisajes del holoceno del lago de Chaico y realizó su segunda estancia postdoctoral en el laboratorio internacional de investigación sobre el genoma humano de la UNAM Juniquía estudiando ADN antiguo a partir de suelos arqueológicos y restos humanos antiguos actualmente realiza su tercera estancia postdoctoral en el centro de geosciencias de la UNAM usando la genómica para estudiar dos lagos con eventos de desecación diferentes y cuenta con más de 18 publicaciones en revistas internacionales así como participación en diversas actividades y artículos de divulgación científica es miembro de la red CTI de Guatemala y del sistema nacional de investigaciones nivel 1 en México así que bienvenida Bárbara y las dejo con ella para que pueda presentar a las ponentes muchas gracias Rocío por la introducción muchas gracias gracias a todos y a todas quienes nos acompañan el día de hoy para nosotros es un gusto presentarles un foro tan importante en este mes dedicado a las mamás compartir con ustedes que dentro de nuestra organización OATS capítulo Guatemala pues sabemos varias científicas mamás que creo que sin lugar a duda tenemos esta doble pasión en la vida y creo que es lo que nos mueve más allá de muchas veces de la energía que podemos tener pero esto esto nos inyecta más energía quiero comentarles que tenemos unas panelistas de muy alto nivel de diferentes edades de diferentes momentos en su vida tanto de su trayectoria académica como en su momento de crianza lo cual enriquece mucho este panel porque creo que todas tenemos diferentes puntos de vista tanto sobre la maternidad la crianza y los retos que esto implica a través de nuestra trayectoria científica entonces voy a comenzar por presentarles a nuestras panelistas aquí está bueno les voy a presentar a María Xnontek espero que haya dicho bien tu apellido es bióloga graduada de la Universidad de San Carlos de Guatemala y con estudios de maestría en ciencias marinas y costeras en la misma universidad ha centrado su trabajo en la investigación y conservación de especies y ecosistemas marinos desde el 2018 comenzó a trabajar en la zona marino-costera en el Pacífico y el Caribe de Guatemala principalmente con pesquería para diferentes organizaciones incluyendo ONGs Academia y Gobierno en Guatemala y en el sistema arrecifal mesoamericano en el 2019 participó como becaria en el programa de liderazgo del sistema arrecifal mesoamericano mar y actualmente en el programa de soluciones costeras del laboratorio de ornitología de la Universidad de Cornell en donde está diseñando estrategias en colaboración con diferentes actores bajo un enfoque de soluciones basadas en la naturaleza además se está incluyendo mecanismos pilotos de conservación como incentivos forestales a través de pagos por servicios ecosistémicos y ecoturismo comunitario actualmente es presidente de la Sustainable Ocean Audience y co-coordinadora nacional del COP y desarrolla la pasantía en la Universidad de Génova Departamento de Ingeniería Civil Química y Ambiental te pido María si te puedes nada más presentar para que te te vean en cámara y contarnos cuántos hijos tienes y de qué edades gracias hola mucho gusto muchas gracias por la introducción bárbara yo soy María Schoenberg y bueno tengo 31 años tengo una hija también de 12 años y bueno solo una hija muchas gracias voy a a continuar presentando a las demás panelistas para que las vayan conociendo y luego vamos a pasar a una serie pues a nuestra charla que lo que queremos es que sea un ambiente muy platicado y que más que todo conozcamos ¿verdad? como 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 le hacen nuestras panelistas para llevar estas dos pasiones y bueno tenemos a Marilyn Rojas también ella es ingeniera industrial con maestría en ciencias en diseño planificación y manejo ambiental estudiante del doctorado en investigación con énfasis en ciencias naturales coordinadora nacional en el proyecto internacional de alianzas de investigación de la unión europea y el caribe para el manejo para la mejora del manejo de residuos además es coordinadora del eje de comunicación y difusión del equipo 8 de OWSD de Guatemala cambio climático mitigación riesgo y desarrollo sostenible es coordinadora de la comisión de evaluación y de la comisión de finanzas en el comité organizador de la olimpiada nacional de ciencias de la USAG y trabaja como docente del curso de ecología encargada del área de trabajo de graduación y como profesor investigador en el área de investigación desarrollo tecnológico e innovación INDETEIC en la escuela de ingeniería química facultad de ingeniería de la USAC entonces Marilyn puedes presentar por favor y contarnos cuántos hijos tienes muchas gracias Bárbara buen día para todas y a todos los que nos acompañan y nos ven tengo 35 años tengo un nene de 7 años y una nena de 3 años estamos muy cercanas sí 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 es bueno también le damos la bienvenida a Ángela Barrios ella es bióloga guatemalteca con experiencia en microbiología en el cultivo e identificación de hongos endófitos actualmente trabaja en un proyecto en el área de microbioma humano y ciencias de la salud en la que se estudia la microbiota intestinal de neonatos se encuentra cursando una maestría en investigación con énfasis en genética en el centro universitario de Zacapa de la universidad de San Carlos de Guatemala la cual en la cual es investigadora asociada Ángela adelante hola a todas gracias por la invitación yo tengo 32 años y tengo una hija de 3 años muchas gracias Ángela y finalmente dentro de nuestro panel tenemos el gusto de contar con la doctora Pamela Pennington ella es microbióloga y obtuvo su doctorado en 1998 en la universidad de Texas Health Science Center de San Antonio Texas en donde estudió la genética de bacterias transmitidas por garrapatas bajo la supervisión de Alan Barbu realizó un postdoctorado con la beca de la American Society for Microbiology en los centros para el control y prevención de enfermedades de Estados Unidos de América el CDC estudiando bacterias que se encuentran en el intestino del insecto que transmite la enfermedad de Chagas y desarrollando estrategias biotecnológicas para el control del insecto realizó este trabajo bajo la supervisión de Benjamin en el CDC y Celia Cordón Rosales de la Universidad del Valle de Guatemala esta enfermedad es prevalente en Guatemala siendo causada por el parásito tripanosoma cruzi que es transmitido por las heces de los insectos cuando estos se alimentan de la sangre de la persona el parásito entra en las mucosas de abrasiones y puede infectar el corazón y causar una enfermedad crónica y debilitante al contemplar el postdoctorado al terminar perdón el postdoctorado retornó a Guatemala trabajando en la Universidad del Valle de Guatemala en donde fue designada en el 2010 como directora e investigadora del Centro de Estudios de Biotecnología investigadora asociada del Centro de Estudios en Salud desde el 2000 y ha fungido en varios periodos como directora y profesora del Departamento de Bioquímica de la Universidad del Valle de Guatemala desde el 2006 actualmente es decana del Instituto de Investigaciones y directora de las carreras de Biotecnología Molecular y de Bioquímica y Microbiología en la Universidad del Valle de Guatemala muchas gracias Pamela adelante muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir nuestras experiencias yo tengo dos hijos tengo 53 años así que estoy ya en otra fase del desarrollo como madre y como profesional mis hijos tienen la mayor tiene 22 años y el menor 16 años muchas gracias pues les agradezco de verdad a todas por hacer este tiempo principalmente pues en un fin de semana cuando estamos con la familia y cuando muchas veces pues nos dedicamos dedicamos ese espacio que tenemos esos pocos espacios a nuestras a nuestros pequeños o grandes o que siempre los veremos pequeños ¿verdad? bueno vamos a comenzar un poquito con nuestra charla la idea es pues que cada quien que quiera tomar la palabra lo pueda hacer la idea es conocer un poquito de cómo sobrellevan ustedes esta dinámica diaria pues para mí antes de comenzar quisiera decir que la maternidad y la ciencia pues nos enseñan a ser personas muy organizadas porque ambas elecciones de vida pues son muy demandantes ¿no? tanto la carrera científica como el ser mamá entonces creo que somos mujeres muy apasionadas en la vida y es por esto que decidimos llevar estas dos profesiones al mismo tiempo ¿verdad? entonces me gustaría que nos cuenten un poquito de su experiencia cuando decidieron ser mamás si influyó algo en ese momento influyó algo el momento de su carrera para tomar esa decisión ya sea posponerlo o limitar el número de hijos para compatibilizar el ser mamá con una carrera científica no sé quién quisiera comenzar si quieres Bárbara te comento gracias mi experiencia cuando yo me casé con mi esposo ya hace nueve años ocho años vamos a cumplir ya nueve en unos par de unas dos semanas ya cumplimos nueve años de casados sí tomé la decisión por mi trabajo en quedar embarazada en un cierto momento para tomar en cuenta tomar en cuenta la mayor parte del descanso que nos dan en la Universidad de San Carlos de Guatemala como acabas de comentar ahí donde yo trabajo entonces sí tomé en cuenta esa parte para poder quedar embarazada y así estar un poco más de tiempo aprovechando la suspensión y que cayera muy cerca de las vacaciones que nos daban a nosotros para poder estar mucho más tiempo con mi primer bebé y la misma decisión tomé ya con la con la nena también la misma forma pero por cuestiones de la vida pues tengo un hijo que nació en cada semestre ya que la universidad se maneja semestral entonces tengo a mi nene que nació en septiembre fue ocho mesino y mi nena vea si fue de nueve meses pero nació en marzo entonces pero en ambos pude aprovechar un poco más de tiempo con ellos un mes más de lo que la ley en Guatemala nos lo permite para poder regresar a laborar y sí prácticamente sí tenía que equilibrar mi parte laboral para no perder la continuidad con mi trabajo y que la parte de los permisos no tuviera ningún inconveniente y aprovechar ese descanso que por ley nos dan también en la universidad y estar mucho más tiempo con mis dos pequeños ¿verdad? porque sí utilicé el jardín de la universidad de San Carlos para que tuviera yo cerca a mis hijos porque yo vivo retirado de la universidad entonces dejarlos no sé no son muy apegadas a mis hijos y no podía dejarlos tan lejos y en el jardín podía ir a visitarlos esa sería mi experiencia con esta pregunta gracias es una gran ventaja tener cerquita a los hijos en esos momentos Ángela no sé si quieres comentarnos contarnos un poquito de tu experiencia y gracias pues en mi caso yo estaba finalizando mi tesis de grado y ya había finalizado la fase de campo y la fase experimental me había casado ese mismo año ¿verdad? y todo marchaba bien entonces decidí que era también tiempo de priorizar otras áreas de mi vida porque durante toda mi carrera pues me centré mucho en la ciencia pero también tenía otras metas ¿verdad? que siempre mantuve en mente pero sí pospuse de alguna manera entonces decidimos que ese era el momento correcto recuerdo como anécdota que tuve a mi hija una semana después de graduarme por poco y la tengo el mismo día porque me querían asignar esa fecha y yo dije que no porque estaba muy cerca de mi fecha de parto ¿verdad? pero sí siento que tuve que tomar un tiempo y en mi caso si hubiera sido mucho más demandante hacerlo mientras era estudiante o mientras estaba en otras fases de mi test muchas gracias Ángela Pamela no sé si nos quiere contar un poquito de cómo fue en su caso sí en mi caso yo esperé después de casarme varios años porque sí quería desarrollar más mi área profesional y en ese en el momento en que ya estaba lista para tener a mi hija bueno a mi bebé yo estaba en un momento de transición terminando el postdoctorado y tratando de encontrar en dónde iba a seguir trabajando entonces sí fue un momento un poco estresante por ese por esa situación en la que estaba tratando de encontrar el siguiente paso profesional pero sí tuve mucho apoyo de mi mi suegra yo estaba terminando en el CDC experimentos y ella me acompañó con mi hija de cuatro meses y ella se quedaba con ella mientras yo hacía los experimentos yo me recuerdo que salía corriendo para dar de mamar y luego regresaba al laboratorio pero sin ella no lo habría podido haber hecho entonces sí esa decisión fue pues no era sencillo pero gracias al apoyo familiar sí se logró muchas gracias y yo creo que esos círculos de apoyo son indispensables pues como decía Marilyn de tener un jardín cerca o de tener un familiar o una amiga cerca que uno pueda como llamar o tener ahí en caso en estos momentos en que uno necesita como tener los dos estas dos actividades al mismo tiempo María nos puedes contar un poquito cómo fue tu experiencia sí claro bueno la mía es un poco diferente a mí bueno me tomó un poco por sorpresa la noticia al inicio justo fue en el primer año de la universidad casi el primer semestre pero bueno coincidieron muchas cosas porque fue justo en el 2010 cuando la San Carlos tuvo el problema y se cerraron las instalaciones y muchas de las clases fueron virtuales entonces pues eso sí me favoreció un poco a poder llevar algunas clases todavía y desde la casa y poder descansar un poco porque sí sentía pesado con la maternidad que bueno sí experimenté como mucho sueño mucho cansancio y más tener que leer todo el tiempo pero bueno ha sido una experiencia súper linda y hermosa para mí y bueno es cierto que convertirse en mamá como nada temprana pues puede presentar ciertos desafíos también porque hay que alinear este tiempo igualmente el momento del parto fue justo en las fechas iniciando clases del primer semestre entonces solo me pude tomar 10 días de los 40 días después del parto y pues ya tuve que retomar el semestre pero sí pues con compromiso y con todas las ganas y bueno desde que tuve a mi hija como que sentí mucho más este compromiso y ganas de seguir adelante y retomar mi carrera entonces también ha sido como un gran motor de inspiración también y bueno la verdad es que mi mamá también me ha ayudado un montón sin ella tampoco hubiera podido como completar la carrera también y bueno es algo que siempre he agradecido mucho y bueno sí por lo mismo de cómo fue la experiencia también al momento solo decidí tener una hija pero quién sabe a lo mejor después pero sí no también justo eso te quería preguntar si habías tenido como ese ese círculo de apoyo cercano y pues en este caso fue tu mamá y creo que que también es como muy importante no más creo que en todas las etapas en todas las fases pues necesitamos ese ese apoyo y más cuando cuando pues es un poquito más de sorpresa como que necesitamos ese 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 balance no que nos eche la manita pero sí siempre bueno también les quería preguntar cómo es ser mamá en Guatemala desde dar a luz el si existe como este tipo del parto humanizado apoyo en la lactancia cómo lo combinan con el tráfico porque yo me ponía a pensar cuando salgo corriendo que tengo que ir por mis hijos y a veces tengo que dejar la reunión un poquito antes y disculparme porque ya tengo que ir por mis niñas al colegio o si las llaman del colegio que su bebé se enfermó cómo cómo es esto asistir a los festivales cómo equilibran su vida personal con lo profesional no sé María si quisieras empezar tú ahora aprovechando que estás por este lado ok está bien bueno con el parto lo tuve en un hospital privado entonces la verdad no tuve como mucha dificultad solo me recuerdo siempre como no sé yo todo el tiempo estoy riendo y es una un recuerdo que siempre lo tengo porque llegué al hospital ya con dolores de parto y la enfermera sí fue bueno no sé llegué y le digo mire ya tengo dolores de parto creo para ver si me pueden revisar y hablé con mi doctor y Adrián encamina y me dijo no pero usted se mira toda feliz yo no la miro con cara de que esté en labor de parto pero en serio me duele y ya me revisaron y ya iba como con ocho de la pasión directo a a a la sala de operación y todo y nació súper rápido también y bueno este bueno con el tema de cuando se enferman y todas estas cosas y es algo que todavía me no sé siento que soy como súper preocupada y estoy todo el tiempo como no puedo dormir en la noche hasta cuando tiene una simple gripe y al día siguiente es como tengo que trabajar o cuando está igual en la universidad súper desvelada pero sí este cuál era qué más era la pregunta verdad cómo vas como bueno yo lo pensaba un poquito como a veces pienso que el tráfico es sumamente un problema grande en Guatemala y cuando tienes hijos de ciertas edades pues acompañarlo se vuelve a veces difícil o no pensar en que no podrías llegar puntual por ella o no sé cómo ir cómo cómo le haces para ir sobrellevando esto de que estás en el campo por ejemplo y te llaman ay tu hija se enfermó y cómo lo vas sobrellevando sí sí con el trabajo creo que lo que me ha ayudado bastante es de que normalmente he trabajado como en consultorías no he estado tan establecida en una oficina y las pocas veces que me ha tocado pues sí es como un poco compartido entonces tenía un poco de flexibilidad pero si a veces intento normalmente que esté en actividades extracurriculares entonces puede salir un poco más tarde y yo también puedo tener esa ventaja de si tengo una reunión o algo pues que sean a mediodía o salir después de almuerzo de la oficina cuando he estado y poder llegar por ella pero sí a veces me ha tocado llegar un poco tarde y con el tráfico y el estrés y el trabajo también muchas veces también tener como esta red de mamás dentro del colegio me ha ayudado mucho porque sinceramente a veces sí no he no he tenido tiempo de llegar y ya comunicándome con las diferentes mamás pues sí me han ayudado de poder llevarla con ellas a su casa que viven ya muy cerca al colegio y ya luego yo puedo pasar a recogerlos eso también es como una gran red de apoyo dentro del colegio y bueno ya cuando estoy en campo también ayuda a mi mamá es lo que me ha facilitado aunque a veces sí se me complica un poco porque pues mi mamá también tiene sus actividades o otros compromisos pero al final sí siempre ha sido un apoyo sí qué bueno esas redes de apoyo creo que son indispensables sí 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 lo comparto Ángela tal vez nos puedes contar un poquito de tu experiencia sí yo al igual que María verdad he trabajado más de mi casa desde mi casa he priorizado trabajos que me permitan estar en casa para estar con mi hija pero poco a poco a medida que ya va creciendo yo también voy buscando oportunidades que a mí me interesa y por ejemplo para estudiar estudio en línea pero el laboratorio sí es presencial entonces también he necesitado una red de apoyo en este caso mi mamá verdad me he tenido que movilizar a Zacapa y mi mamá se queda a cargo de mi hija y en Zacapa también porque siempre la llevo conmigo mientras yo estoy en el laboratorio haciendo todos los procedimientos y sí sin duda es necesario tener una red de apoyo y he tenido el privilegio de poder acompañar a mi hija al médico o a sus festivales verdad por el momento pero sí me lo planteo también al momento de escoger un trabajo que tanta flexibilidad tengo para seguir estando presente en estos momentos también ay gracias Ángela a mí me llamaba un poquito la atención ¿cómo visualizas por tu trabajo o por el trabajo que estás haciendo ahorita ¿cómo visualizas tú como la facilidad de tener estos partos más acorde a lo que nosotros queremos como mujeres pues creo yo que como científicas o muchas veces como personas que investigamos un poquito más queremos algo más humanizado algo más natural ¿cómo se visualiza esto en el país? gracias por preguntar pues para empezar mi propia experiencia de parto a diferencia Isla de María fue muy mala ¿verdad? yo tuve en el seguro social y realmente no fue para nada lo que esperaba y me llevó como un tiempo gestionar esto y gestionar que no podía cambiarlo entonces eso también cambió mi línea de investigación hacia los neonatos y si veo yo que hay muchas cosas que mejorar porque un parto y la calidad de este parto tiene mucha influencia en la calidad de vida de los niños ¿verdad? y ahí sí que los niños merecen lo mejor pero de momento no en todos los lugares existen esas condiciones y si son si hay servicios de salud que brindan estos valga la redundancia estos servicios o este tipo de partos pero son muy específicos y algunos tienen costos elevados entonces no todas las personas pueden acceder pero por derecho todas las mujeres deberíamos experimentar un parto donde nos sintamos acompañadas donde nuestros deseos sean respetados donde podamos tener como contacto piel con piel inmediato si nuestro deseo es amamantar podamos hacerlo y se nos asesore ¿verdad? donde no seamos juzgadas y siempre desde respeto y hay mucho que trabajar en distintos ámbitos pero pienso que como científicas podemos empezar a generar esa información para crear presión claro que el cambio no va a ser de un día para otro pero no debemos silenciar o normalizar que existan malos tratos o que no se respete a las mujeres ¿verdad? sino que debemos tener la mejor calidad ese sería un ideal y sería algo en lo que realmente vale la pena invertir pero de momento no es una realidad solo personas que pueden acceder a esto muchas gracias Ángela si tenía esa inquietud Marilyn tal vez nos podrías contar un poquito que siempre nos vemos en las reuniones ahí corriendo las dos como es nuestra hora pico ahí vamos las dos con los niños corriendo y entonces cuéntanos un poquito gracias Bárbara si de hecho yo tengo un poco de lo que dijo Ángela y de María en mi caso con respecto al parto con mi experiencia más impactante de hecho para toda mi familia fue mi primer embarazo yo soy hija mayor y mi esposo también entonces para ellos es el primer nieto para ambas familias como yo les había comentado mi hijo es ocho vecino yo tuve preeclampsia porque se me subió la presión entonces mi parto fue de emergencia yo lo llevé paralelo yo llevaba el Ix verdad porque si no no podría tener yo mi suspensión en la universidad pero además como dice Ángela en el caso mío pues si tenía la oportunidad de poder llevarla de manera paralela un control privado y fue el control privado que me dijo que ya me estaba hinchando mucho entonces ya estaba yo reteniendo líquidos me estaban haciendo el seguimiento de la orina en cambio en el Ix íbamos muy lentos y de hecho pues fue de un día para otro se me subió la presión a 156, 90 y algo a sacarme al bebé y no nos habíamos preparado para que él viniera al mundo digamos regularmente cuando se sabe que el parto es de alto riesgo tienen que inyectar a los bebés para que ayude el desarrollo de los pulmones y mi hijo no tuvo esa oportunidad porque fue de una semana prácticamente de un día para otro yo empecé a tener problemas pues gracias a Dios mi hijo nació bien pero sí estuvo cinco días en incubadora tuvo problemas con sus pulmones porque solo uno se inflaba nada más y hacía el trabajo del otro pulmón entonces él inicialmente pues obviamente por su condición y la mía nos tuvimos separados yo no pude verlo o sea sí podía verlo pero obviamente él estaba en la incubadora él no amamantó en sus primeros días y yo ya estaba con el con la leche verdad con el calostro y entonces ya después cuando él ya pudo le dieron pacha para mí fue muy difícil con él siendo varón que comía demasiado yo no le satisfacía entonces yo luché con él y pues logré una lactancia de aproximadamente ocho meses y la lactancia pues la viví obviamente como les comentaba verdad como él nació ocho mesino más el permiso de todo lo que yo viví por la preeclampsia estábamos en septiembre para nosotros en la universidad diciembre y unos días de enero son vacaciones entonces tuve cuarenta días más con él gracias a Dios entonces pudimos ayudarlo a recuperar esa parte de los pulmones porque a él todo le daba alergia nos prohibieron todas las cosas porque le afectaba rápido en sus pulmones pero gracias a Dios ya tiene siete años mi muchacho y como dicen todas verdad y mi mamá fue la que nos cuidó a mí a mi nene obviamente estaba el apoyo de mi esposo mi papá mi hermana mi cuñada y mi suegra que estuvieron siempre apoyándonos como decía el primer nieto para todos verdad y fue tan abrupto porque yo nunca estuve en un control que estuviera en alto riesgo nunca lo estuve hasta la última semana no sé a ver la presión el trabajo me estresé no sé algo pasó que hizo que yo pues se me subiera la presión la verdad ahorita fue tan tan premedito tan abrupto mejor dicho pues que fue una experiencia la verdad muy impactante aún para mi familia porque yo no me yo no me acuerdo o sea yo sí me acuerdo pero no me miraba mi mamá dice que estaba demasiado hinchada retenía líquidos eso sí me recuerdo porque obviamente por la forma en que fue mi parto mis riñones no reaccionaban y eso es algo que me vigilaban mucho estuvieron varios días y que no me podía parar ni siquiera para ir a ver a mi bebé pero si está vivo le decía por favor díganme está vivo y pues gracias a Dios sí mi esposo me tomaba fotos porque yo enseñame yo quiero ver si mi hijo está vivo porque yo sí lo vi vi que lloró se lo llevaron y ya no lo volví a ver entonces sí fue muy muy abrupto la verdad nacimiento de mi hijo todo lo contrario mi hija mi hija nació un 18 de marzo tres días dos días después que cerraron el país en el 2020 ella fue todo lo contrario ella con ella lactó dos años y medio y de hecho no lo quería dejar porque estaba en casa yo totalmente en casa ella nació de nueve meses de hecho mi esposo dice que se nos pasó de cocido porque está bien morenita pero es porque mi familia obviamente de lado de mi esposo y mías y de eso mi hermana mi papá son morenos entonces dijo se te pasó de cocido diferente de Julián pero igualito son mis hijos la verdad y lo mismo yo llevé mi control con mi hija paralelo la elix verdad y el privado pero con el caso de ella sí me pude suspender normalmente con elix luego fui yo al médico me dijo bueno mira ya es hora y programamos la cesárea y tranquilo obviamente yo ya fui controlada de alto riesgo desde un inicio obviamente tanto en elix como en en lo privado verdad pero realmente mis hijos nacieron en en lo privado con respecto a la lactancia pues con mi hija en el col no pudo estar en el jardín no tuve la experiencia con ella ya que estuve full en casa y la lactancia con ella pues para mí fue espectacular algo que hubiera querido con mi hijo pero por todas las condiciones que tuvo él con sus medicamentos yo como en medicamentos entonces hubo varias complicaciones pero ellos compramos de hecho doctora Susana Rechea me regaló un aparato para poder yo extraerme la leche para que sea con pache pero que fuera mi leche porque él no me quería recibir él solo quería el mamón porque fue lo que vio casi en sus primeros diez días de nacido entonces la lactancia para mí con mi hijo fue bastante difícil pero lo logramos gracias a Dios y en el caso del jardín de la USAC me daban cursos para poder ayudarme a que él retomara el pecho ¿verdad? entonces también me ayudó mucho el jardín los consejos de mi mamá mira todo el día esa es tu tarea me decían ahorita tu tarea no es ni la oficina ni tus proyectos ahorita es tu hijo los consejos mira a tomarlo así mi suegra también me decía mira haga esto pongas el mamón primero luego quíteselo y va a ver que ella sí luchando con él logramos ocho meses y obviamente como estaba en el jardín creo que también esa separación hacía que que como no era constante como fue con la nena que estaba disponible 24 a 7 mientras que con él no yo iba a mi trabajo iba al mediodía cuando me correspondía sí disfruté mi hora de lactancia de hecho a mí me dieron 10 meses es lo que dice la ley a mí me dieron todo el año me dieron todo el año mi trabajo y estoy puedo decir que en esa parte me apoyaron no tuve problemas con poder lactar realmente pues era la separación de que hay una hora nada más que le dan a uno pero yo traté de dividirlo en mi jornada media hora y media hora así podía disfrutarlo al menos dos veces y que no fuera solo una hora entonces iba dos veces para poder mantener ese vínculo y pues con el tráfico con mi hija tampoco lo viví pero con mi hijo sí íbamos en el carro yo vivo en Villanueva y Leonel San Carlos está en la zona 2 de la ciudad capital yo iba con él en el carro pero ser tan pequeño se ponía a llorar él no quería estar amarrado yo iba sola ¿verdad? porque mi esposo ya iba él iba más tarde por su trabajo luego ya me acompañaba mi cuñada entonces ella iba jugando con mi hijo ¿verdad? entonces lo entretenía mientras yo iba manejando y en otras ocasiones mi hermana también ahí lo entretenía porque cuestión mi hermana trabaja en la Universidad de San Carlos también de dicha y mi cuñada en aquella época también trabajaba en la Universidad y a veces por trabajo yo llegaba tarde o no mira por favor no llego hacedme favor y la oficina de ellas cualquiera de las dos mi hermana me ayudaba más llegaba mira por favor necesito que vayas a por Julián porque no llego va está bien yo voy por él y se lo iba a la oficina y se volvía famoso mi hijo en ese momento porque mi hermana es mucho más joven que yo y se parecen a mi hermana a veces entonces la verdad que con mi hijo siento que es el con que Emma ha vivido estas experiencias de correr y correr y siento que con mi hija no es porque sea nena creo yo porque es tremenda pero por la circunstancia de la pandemia viví una experiencia abismal de lo que hubiera vivido si no hubiera habido la pandemia sino que me hubiera tocado con dos tenía uno de cinco y una recién nacida pero le doy gracias a Dios en esa parte verdad por esta parte de haberme enclaustrado en casa para poder convivir con ambos y no vivir todo ese estrés que regularmente pues vivo en el trabajo ya mi hijo pues estuvo en el jardín cuatro años y esto estaba súper acostumbrado ya le teníamos una mesita en la oficina él llegaba él tenía sus crayones lo conocían todos él ya iba a su jardín hacía sus tareas todo tranquilo si a veces el jardín cerraba estaba mi mamá lo dejaba con mi mamá y mi papá ellos cuidaban al bebé en lo que yo iba al trabajo o a veces cuando son cosas de noche mis papás no se desvelan verdad por condiciones de salud ellos prefieren no desvelarse pero a veces yo necesitaba un poco de ayuda verdad o a veces también entretenimiento por ejemplo porque no solo todo es trabajo verdad salir con mi esposo a una boda o algo en la noche entonces ahí era mi suegra y de hecho es porque todavía funciona esa parte mi suegra y mi cuñada que también me ayudan en las noches por ejemplo que ya sí se pueden desvelar y entonces se quedan con los niños y se duelen y los duermen pero sí la verdad he vivido las dos cosas verdad tan separadas y tan hermosas a la vez ay muchas gracias Marilyn por compartir esto creo que que sí cada niño trae también un poquito de va forjando su personalidad según lo que les toca acompañarnos a vivir Pamela yo creo que en su caso no sé si voy a decir lo correcto pero creo que sus hijos no nacieron en Guatemala fue como una experiencia totalmente diferente o cuéntenos un poquito no si nacieron aquí porque cuando yo estaba en el postdoc estaba empezando a preparar todo para tener a mi primera hija allá y cuando empecé a ver el costo de tener un iba a ser cesárea porque los el doctor me había dicho que sí iba a ser cesárea y empecé a ver cuánto costaba y yo no tenía seguro entonces decidí mejor tenerla en Guatemala y a mi hijo también entonces la experiencia aquí yo sí fui a los cursos de la MAS para prepararme pero de todas formas en el caso pudiera ser normal natural pero sí al final fue cesárea y en mi caso el proceso para para dar de mamar porque yo decidí hacerlo sí sí fue un poco estresante porque pues no teníamos en esa época en la universidad el espacio para poder sacar leche pero ya ahorita ya tenemos eso es algo muy bueno la sociedad está cambiando mucho y hay más apoyo a las mamás entonces sí era era complejo poder balancear el dar de mamar en esa época y ya con mi hijo ya me había adaptado a ese corre-corre entonces dejaba la leche sacada y se le daba en su biberón entonces en general las dos fueron cesáreas no tuve digamos la experiencia de un parto natural y en en el área de las preguntas que habían hecho sobre qué hacer con el tráfico tuve también un gran digamos es una para mí una bendición que estoy cerca de la universidad mi casa está cerca y está cerca del colegio entonces aún así llegaba tarde por mis hijos por salir tarde de trabajo y a la fecha mi hija me lo reclama es que tú tú nos olvidaste tal día en el colegio ya tiene 22 años y no se le olvida eso pero bueno todos nos tenemos que adaptar creo yo a esas cosas y para mí fue fue interesante el primer mi primera bebé me costó mucho no quería dejarla sola en pues con alguien en mi casa y entonces tenía una una nanny que me acompañaba a la universidad y la llevaba por todas partes con carruajito en la universidad me dejaron hacer eso y lo bonito de esa historia es que ella era es una joven de Totonicapán que vino a Guatemala a la capital y estudiaba al mismo tiempo que era nanny y ella me contó hace poco se graduó ya de la universidad y me contó que el haber estado en la universidad cuando ella llevaba a la bebé en el carruaje ella se iba a la biblioteca a leer y ahí dijo yo quiero ir a la universidad cuando tuvo esa experiencia y pues logró ya su su meta de graduarse de de administración de empresas así que creo que pues para mí fue una una época bonita porque yo podía ver a mi hija en cualquier momento del día con mi hijo no pude hacer eso porque él él sí era un poco más inquieto pero ambas experiencias fueron buenas muchas gracias y qué bonita historia creo que ese impacto que tiene que tal vez no lo programamos así pero van teniendo diferentes impactos no sólo en nuestros hijos en nosotras sino también en las personas que de alguna manera están cerca de nosotros y eso creo que es algo muy importante también y muy bonito bueno para continuar porque nos falta todavía aquí un poquito no sé si alguien estaba pensando como dividir las preguntas un poquito para ir un poquito más rápido pero si alguien quiere hacer una intervención pues siéntanse en la libertad alguna vez pensaste en migrar ya siendo mamá o migraste siendo mamá o estando embarazada y cómo fue la experiencia no sé Pamela si usted nos quiere contar un poquito porque creo que tuvo que tuvo la experiencia sí mi plan original era era que ella naciera en Estados Unidos yo recuerdo que estaba me di cuenta que estaba embarazada en un viaje que fui a Manaos me mandaron a hacer una presentación Iguazú y digamos que no me lo esperaba en ese momento pero tenía que empezar a hacer los planes empecé a ver digamos dónde podría tener a bebé pero en ese momento iba y venía estaba trabajando en Guatemala y en CBC iba y venía todo el tiempo pero al final pues tomé la decisión mejor de quedarme y tener a la bebé aquí en Guatemala yo creo que cuando yo estaba tratando de tomar la decisión una de las cosas que había pensado era bueno si nace allá tiene otras oportunidades que se abren pero después de pensarlo bastante dije bueno si alguien tiene interés en estudiar en otro país pues se puede hacer todo el plan para poder llegar a ese punto entonces dije no le estoy quitando oportunidades al hacer esto y si era una decisión basada en que no tenía un seguro de salud para eso ay si muchas gracias creo que son también etapas de la vida en que uno tiene que tomar muchas decisiones está a veces es un poco abrumante pero pues uno siempre va buscando la mejor opción no sé si alguien nos quiere compartir algo María no sé si te tocó algún momento que tuviste que decidir me voy con la bebé o la dejo o qué hago si justo bueno yo he pensado mucho en ir a estudiar el doctorado fuera y ahorita ya estoy buscando becas para aplicar pero bueno al principio era como bueno no vivimos con el papá juntos pero muchos años sí estuvimos como pareja hasta después ya decidimos separarnos pero era el tema de bueno si me voy a estudiar fuera como llevar a mi hija que está pequeña lejos de su papá y también es un tema que había que considerar tantas cosas y bueno ahora ya que está un poco más grande pues ya igual me estoy como animando un poco más pero bueno lo que lo que he pensado ahora es como porque los quisieran ir a Europa para estudiar y como que los montos que dan de las becas también a veces veo que no son suficientes para costear que las dos podamos porque necesitaría un apartamento como dos habitaciones no sé si me animaría tanto como a tener roommates con otras personas que no conocemos entonces son muchas cosas que he estado pensando y bueno hasta el momento he solo encontrado como la DAD que apoya cuando uno tiene hijos o familia pero creo que eso es lo que me ha estado como limitando ahora un poco de encontrar algo que pueda sostenerme siendo las dos ¿no? sí muchas gracias por mencionarlo María porque yo creo que son mínimas mínimas las becas que realmente te apoyan para migrar con tu familia o te aceptan pero tú tienes que ver como de dónde sale la otra parte y pues no es lo mismo tener tu círculo de apoyo en tu país que llegar a un lugar donde no conoces a nadie y empezar otro círculo de apoyo ¿no? y creo que eso es algo importante que sí se debe de de comenzar a fomentar ¿no? que este tipo de apoyos y de ayudas también incluyan a las mamás ¿verdad? a las familias porque muchas veces pues si son mamás solteras que quienes quieren migrar con sus hijos otras veces son familias y pues también son otros desafíos a los que nos enfrentamos ¿verdad? gracias por mencionarlo bueno pasando a la siguiente pregunta ¿qué habilidades desarrollaste a partir de ser mamá? ¿qué piensan sus hijos sobre la ciencia? ¿les gusta la ciencia porque su mamá trabaja en la ciencia o de plano dijeron ya estoy mareada mareado de tanta ciencia en mi vida yo nunca voy a estudiar nada científico no sé Marilyn si nos quiere contar un poquito sí gracias Bárbara pues ¿de qué habilidades desarrollé? creo que pues por ser ingeniera pues también entre las herramientas y habilidades que nos competencias mejor dicho que nos otorga la carrera pues ser organizados ¿verdad? pero prácticamente a veces bromeando con mi esposo parece que yo estuviera aplicando la ingeniería industrial en mi vida y con mis hijos para ser bastante organizada porque si no estoy organizada me puede faltar alguna tarea de Julián que él es obviamente más intenso teniendo siete años mi hija pues ya está pequeña pero ya está con su pre primaria está en nursery entonces ya también tiene sus tareas necesita también atención y las cosas de la casa el trabajo es súper organizada tengo que ser bastante organizada poniendo el calendar y por ejemplo para la actividad de hoy cómo organizarme para ella que vaya a su natación que vayan a sus actividades ir con sus abuelitos que comida bastante organizada y con respecto a la ciencia con la nena uno se nota creo que todavía está muy pequeña tres años y todo lo que hacemos en el caso mío como es muy ecológico muy ambiental a ellos les fascina que vamos muchos parques naturales yo voy a hacer observaciones doy el curso ecología entonces mi hijo participa en algunas actividades por ejemplo con el curso ecología hicimos un terrario eterno que de hecho también lo hicimos con los scout ahí con Rocío y eso lo hizo mi hijo yo se lo enseñé a hacer entonces tenía su propio terrario eterno le enseñé para qué era y a él le fascina a él le gusta esa parte de la naturaleza pero todavía no estoy muy segura si es porque le gusta la naturaleza como tal ir al campo o es porque realmente le gusta la ciencia a él lo que le gusta me dice armar rompecabezas que los legos y que armar robots y que quiere armar la robótica dice él porque en su colegio eso lo ve y en muchas de las partes mecánicas y entiende la acción reacción las leyes de la física aunque él obviamente empíricamente como niño pero esa parte le gusta creo que mi hijo solito creo que va por buen camino a decisión propia ahora mi hija creo que todavía está muy pequeña a lo que le gusta ver flores le gusta ver animales a veces creemos que va a ser sotecnista o veterinaria porque le gustan mucho los animales pero es una nena de tres años a todos les gustan los animales pero aún no podría decir yo específicamente con mi niña ahora con mi hijo creo que sí y ha influenciado en lo que por mi trabajo yo voy mucho a trabajo de campo gracias Marilín y yo creo que ahí los vamos como de indirecta o directamente los vamos llevando por nuestros rumbos Ángela yo creo que muchísimas y todavía sigo aprendiendo pero una de las que más me llaman la atención es la gestión emocional si he tenido que cuestionarme como soy también miserias de la infancia verdad cuestionar porque actúo en determinados momentos de determinada forma y eso ha sido como uno de los procesos más interesantes que he vivido también gestión de conflictos súper experta porque cada rato surge algo creatividad improvisación buscar soluciones rápidas y con respecto a la ciencia pues yo la he dejado muy libre siempre trato que investigue o que conozca diferentes áreas veo que le gusta mucho el arte pero recientemente me pidió que le comprara una libreta y lo que estoy observando es que siempre que va a algún lado hace sus anotaciones que son garabatos en este momento verdad pero mamá hice mis anotaciones dibujé este insecto verdad su manera entonces me llama mucho la atención que de alguna manera ella ha interiorizado eso verdad pero no tengo expectativas tampoco es libre de ser lo que quiere hacer hay muchas gracias ángela y solo por mucha mucha curiosidad pamela sus hijos eligieron algo en ciencia o o se fueron por otro lado no mi hija está estudiando cine pero creo que si tiene algo de influencia porque está está escogiendo su tesis hacerla sobre la historia del cine de Guatemala entonces si la veo con tendencias de aplicar algunos conceptos científicos en su carrera que es más artística la veo yo y en el caso de mi hijo su tendencia ahorita es hacia ingeniería es creo que es va a ser algo en números definitivamente en parte creo que es porque tiene del lado de mi esposo también hay muchos ingenieros pero también está interesado en arquitectura también hay varios arquitectos en la familia entonces todavía está por verse que escoge es un mix todavía pero si no de alguna manera creo que siempre tenemos esa influencia que no queremos como marcarla pero pues nos ven verdad en lo que estamos haciendo siempre existían condiciones favorables como guarderías estación de lactancia o un lugar exclusivo para la extracción de leche en sus trabajos creo que ya algunas contestaron un poquito de esto lo cual me da mucho gusto en el caso de Marilyn que nos contaba un poquito del jardín de la universidad de San Carlos y de Pamela que nos contaba de este espacio que se instituyó para la lactancia en la universidad del valle creo que eso es un de verdad grandes pasos para nuestras instituciones pero en el caso no sé quién nos quisiera contar si estaban informadas sobre sus derechos laborales como mamás en el momento que fueron mamás y esto con el fin de saber qué tan difícil fue volver a trabajar y qué fue lo que más les costó no sé tal vez María nos quieras contar un poquito si conocías como en ese momento tus derechos como mamás y si para las estudiantes tienen algún apoyo existe algo de 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 esto de esto verdad o definitivamente pues cada quien se tiene que ir buscando la forma de salir sí de hecho yo no las conocía cuando recién tuve a mi hija tampoco y en la universidad tampoco realmente no he visto ningún espacio que que contemple como para las mamás que que están estudiando verdad no 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 lo he visto en en las acardes ni por lo menos en la en la facultad pero sí para mí como al inicio también como amamantar es como un proceso también verdad y un cambio pero sí a veces recuerdo que también me sentía como un poco apenada porque como eran clases toda la mañana pues yo este me ponía como estas banditas para protección pero a veces eran la clase y era demasiado y sí esa esa parte creo que sí me costaba un poco pero sí no no he visto ninguna ningún espacio y tampoco hay como un apoyo que digamos que se haya instituido que en los cursos que las las chicas que sean mamás tengan como un periodo por ejemplo no sé un apoyo una tarea extra o algo que 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 las apoye no no ninguna yo recuerdo que también tuve un curso donde tuve un problema durante el embarazo que tuve que hacer un poco de reposo y justo se coincidía con un examen parcial y yo pues fue algo de emergencia que yo tuve que ir al doctor y pues envié un correo a mi catedrático mencionándole que pues no era que yo no quisiera presentarme a parcial sino que había que tener que reposo de emergencia y si había una posibilidad también de de ver cómo yo podía reponer mi examen y lamentablemente pues no lo comprendió y tampoco me dio ninguna otra oportunidad entonces yo tuve cero esa vez en mi en mi en mi parcial lo que hizo que también no pudiera aprobar la clase ese semestre porque no 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 tuve ninguna clase de apoyo tampoco sí es muy fuerte porque entonces nos topamos otra vez con que no alcanzamos a lo mejor lo esperado pero no porque no querramos o porque tenemos menos posibilidades o menos habilidades sino porque estamos en una situación vulnerable en la que nada más con un poquito de apoyo lo podemos lograr ¿no? podemos seguir adelante gracias María voy a pasar a la siguiente pregunta ¿cómo te sentiste en tu lugar de trabajo respecto al espacio que se le da a una mujer que acaba de tener un bebé? bueno María nos contó un poquito esto de la leche ¿no? que en algún momento necesitamos un espacio para sacar la leche ¿viviste algún tipo de discriminación por ser mamá en la ciencia? ¿estabas preparada para las barreras que enfrentaste o fue una sorpresa? y quisiera pues que me contaran un poquito no sé Marilyn ¿cómo ha sido en tu caso? pues lo había comentado al inicio con respecto a sí con el caso de mi hija pues no lo pude vivir ¿verdad? estuve en pandemia pero en el caso de mi hijo pues sí fueron muy comprensivos que tuviera una discriminación o barrera no como tal no gracias a Dios no la tuve lo que he comentado es que la barrera que he tenido es más por mi edad he llegado a ciertos puestos muy joven entonces y las personas que están a mi alrededor podrían ser mis papás entonces esa ha sido más mi barrera que por ser mamá con lo de ser mamá he priorizado por mi trabajo a veces me toca que viajar como dicen ¿verdad? saltarme el charco y tendría que ir a Europa porque tenía que hacer investigaciones y eran proyectos internacionales que se manejaban en la escuela y entonces realmente ahí mi problema era priorizar mi hijo está muy pequeño ¿voy o no voy? entonces cuando era prioridad tenía como dicen ¿verdad? dicen ustedes el círculo de apoyo mi mamá se quedaba a dormir con mi hijo mi papá dice que no durmieron en esa semana que me tuve que ir pero después de ahí dije que no por lo que yo viví lo que ellos vivieron y lo que mi hijo vivió y desde ahí hay un cierto apego que mi hijo tuvo que te vas a ir pero tú te vas a ir entonces y yo preferí prioridad ¿verdad? mi hijo todavía está muy pequeño ya cuando él decida ¿verdad? que por su edad me deja pues entonces yo seguiré ¿verdad? por eso yo en la casa mi parte profesional sí la he tenido un poquito más lenta de hecho yo con mi hijo saqué mi maestría porque estábamos en pandemia aprovechando ¿verdad? entonces porque ya la había tomado con mi hijo pero prioricé mi hijo ¿verdad? entonces que haya atendido una discriminación no mi trabajo de hecho hasta me dieron un espacio para que él como les mencionaba tuviera una sumecita igual estaba en el jardín pero el jardín tenía una hora limitada y yo todavía trabajaba una hora más todavía en mi contrato entonces ellos me permitieron poner una mesita y distraerlo y yo organizar mi trabajo para que el horario de atención yo tengo que atender estudiantes no estuviera cuando estuviera mi hijo ¿verdad? y prioricé lo más temprano para que con mis jefes no había problema podía atender tal vez con algún estudiante que le pareciera incómodo que hace con su hijo aquí o no debería o otras que son también mamás pero que hace con su hijo aquí ¿verdad? pero no conocen mis condiciones como para decir al contrario está con su hijo que bueno ¿verdad? y otras podrían decir que no muchas gracias Marilyn en el caso de Pamela me gustó mucho esto que mencionaba que podía llevar a su bebé en el carruaje y tenerlo ahí cerca la bebé pero también como esos espacios quisiera que me contara un poquito esos espacios que se están abriendo en VG para apoyar a las mamás que la verdad me parece muy interesante que se esté dando sí de hecho ya hace bastantes años tienen un espacio para las mamás las estudiantes que tienen bebés o niños chiquitos es como es manejado administrado por los mismos estudiantes y es un espacio los sábados llegan muchos estudiantes de educación que traen a sus hijos entonces tienen ese espacio para que alguien los pueda cuidar mientras están tomando clases y el área de lactancia pues sí es una estrategia nueva de nuestra oficina de talento humano realmente en la universidad tenemos una alta proporción de profesores e investigadores somos mujeres entonces sí hay realmente una necesidad de apoyar a todas estas mujeres que estamos aportando a la educación en Guatemala y hay una estrategia a nivel de la universidad para lograrlo sí muchas gracias y qué bonito que se vea así porque finalmente estamos aportando estamos trabajando no sólo por ser mejores nosotras cada día sino también por apoyar a nuestro entorno entonces como decía antes sólo necesitamos un poquito a veces un poquito de ayuda para seguir creciendo más y más quisiera como dar un poquito más de espacio en esta pregunta Ángela no sé si quisieras contarnos un poquito de esto yo he permanecido casi todo el tiempo desde casa entonces tal vez no experimenté eso pero a los lugares a los que fui que eran públicos no encontré ningún lugar donde yo pudiera lactar verdad y si era un poco incómoda a veces recibir acoso o malas miradas sí siento que la lactancia todavía no está normalizada y hay mucha educación que hacer al respecto también especialmente la lactancia materna mal llamada prolongada verdad que es superior a los dos años de edad siento que todavía está muy mal vista y recibimos presión social siempre sin importar la decisión que tomemos si es amamantar o no hacerlo pero lo importante es que cada quien tenga sus convicciones y las cosas que le funcionan a la madre y a su familia muchas gracias ángela sí y además es una recomendación de la OMS ya estoy diciendo pues la lactancia prolongada y sus efectos positivos María no sé si quisieras tú contarnos un poquito en este aspecto sí gracias pues realmente no sé si he vivido como este tipo de discriminación pero lo que sí he sentido muchas veces es que bueno como mencioné antes bueno mi mamá también me apoya pero realmente que no puedo disponer del tiempo completo de mi mamá para para que me ayuden el cuidado de mi hija más que a veces necesito hacer viajes largos por trabajo o por estudios y muchas veces como con las personas que me he vinculado o he trabajado es como que me han pedido tareas como sin programación o o cosas de emergencia que salen y yo a veces también como necesito tener una contemplación de planificación y muchas veces es como bueno pero ella tiene su mamá que la apoya entonces igual lo tiene que hacer o o lo otro verdad entonces siento que como que no se tiene esa consideración de que uno puede bueno igual verdad uno tiene compromisos familiares o lo que sea y siempre siento que no no se toman en cuenta estas estas cosas sí sobre todo necesitamos mucha planificación o sea para para nosotros creo como mamás científicas un día de trabajo empieza desde que abrimos los ojos ya estamos pensando todo la rutina completa y cuando nos cambian algo nos mueven el día y es volver a estructurar todo entonces para nosotros sí es muy importante esa estructura y esa organización en nuestro día a día muchas gracias y bueno y finalmente quisiera pedirle si tienen algún consejo que le darían a alguien que está considerando ser madre qué cosas hubieran hecho ustedes diferente si se arrepienten de algo o cuál ha sido su mayor satisfacción en esta doble carrera elegida no sé si empezamos con Ángela gracias pues mi consejo es que sigan su instinto cada mamá tiene un instinto de lo que es mejor para ella cada quien recorre en tiempos diferentes y no significa que esté bien ni mal simplemente todos vamos a nuestro ritmo y es válido y si me arrepiento de algo pues creo que no porque todas hacemos lo mejor que podemos con los recursos que tenemos en ese momento y mi mayor satisfacción es llegar a ser una mamá feliz y que mi hija también sea una persona integral y feliz satisfecha con su vida muchas gracias Ángela Pamela sí para las mamás o mujeres que tienen pareja yo mi consejo es que desde el inicio cuando se está tomando esas decisiones de familia que se tenga se se le comunica a la pareja que es una responsabilidad compartida porque a veces bueno por lo menos en mi generación había una percepción de que si había apoyo del lado de mi esposo que su percepción era que él me estaba ayudando y yo un día le dije no 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 es que me ayudes es que vamos a compartir la responsabilidad no quiero que lo veas como que me estás ayudando porque eso siento que cambia la perspectiva del del rol de cada uno dentro de la pareja en cuanto en cuanto si tengo algo que que me arrepiento realmente no yo recuerdo cuando mis hijos se llevan cinco años y yo había pensado tener solo un hijo y mi abuelito estaba ya en los últimos días en el hecho de muerte y él me dijo no te quedes solo con un hijo anímate y ten otro hijo que no sea hijo único o hija única y eso fue algo que sí me impulsó me marcó mucho y me dejó pensando que era pues que era el momento de tener el segundo hijo y en cuanto a la tercera pregunta era sobre la la mayor satisfacción satisfacción sí la mayor satisfacción es ver a mi hija de 22 años como una mujer independiente creo que es un poco el efecto de haber visto a una a su mamá como alguien independiente y y que trabaja y se pone en metas yo veo algo algo veo un reflejo de eso en ella y a mi hijo también veo un reflejo de eso se pone metas y está trabajando de forma sistemática para lograr así que creo que lo que uno les pueda dejar a ellos lo más importante que uno les puede dejar es el ejemplo y y la educación verdad el que tengan esa aspiración de seguir estudiando creo que es muy importante muchas gracias sí creo que ahí coincidimos todas Marilyn no sé si nos quieres compartir algo un consejo sí gracias Bárbara y consejo para para las futuras mamás o las que están considerando ser mamás creo que coincido con cada una de mis compañeras panelistas en que cada una sabe que es lo mejor para ella misma y su situación verdad debe pensar también en ella porque si ella está bien también el niño va a estar bien o niña verdad entonces también cuidar nuestra propia salud mental y física para poder compartir con ellos lo más que se pueda verdad ya con nosotros al ser mamás profesionales es tiempo de no tanto de cantidad sino que es de calidad verdad el tiempo que estamos con ellos porque pues ellos también aprenden de nosotros esa misma organización esa misma entrega esa misma responsabilidad y y pues ahí está aunado con mi mayor satisfacción es ver la interacción de mis hijos cómo se llevan tan 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 maldad nosotros por lo mismo de de que somos trabajadores todos de hecho mi hermana mi cuñada mi esposo todos somos profesionales graduados y todos estamos trabajando verdad en cambio los abuelitos están en casa y que ellos disfruten a sus abuelos algo que yo no pude vivir pues a mí me llena de bastante satisfacción cómo conviven mis hijos con sus abuelos tanto del lado de mi esposo como míos cómo conviven con sus tías cómo son personas independientes y que en caso de mi hijo por ejemplo que estuvo en el jardín pues obviamente tenía yo mis mis miedos verdad porque no eran las abuelitas lo que lo cuidaban o tías o una persona en casa y teniendo la la oportunidad que estuviera en el jardín pues el consejo que doy es que a las mamás es que busquen verdad además de lo que dije anteriormente es que busquen por ejemplo en el caso de María que no estuvo no conocía los beneficios del jardín por ejemplo pero la nena pues ahorita tiene 12 el jardín tiene 20 años haciendo números pero llevaba 8 años el jardín yo conocí que existía el jardín porque soy ingeniera industrial y de parte dentro de los proyectos nos las actividades que nos colocan es conocer por ejemplo la administración estratégica de la universidad cómo está organizada que conozcan su organigrama y pues obviamente vi jardín de la USAC verdad entonces yo ya tenía conocimiento por mi tipo de carrera que había un jardín pero realmente mi facultad no está cerca del jardín está alejado y por cuestiones de mi estudio pues me llegó a conocer tuve la suerte de saber que existía pero el jardín también ayuda a estudiantes y si alguna estudiante de la Universidad de San Carlos pues puede buscar al jardín y es un buen apoyo soy profesional y he visto a estudiantes que van a las actividades del Día de la Madre habemos profesionales que a veces no podemos por las mismas actividades pero en el caso de mi trabajo pues me han dado la oportunidad de poder asistir a esas actividades y que busquen sus instituciones si existe eso y si no pues ser nosotros ese punto de partida para que existan esos tipos de espacios en las situaciones donde trabajamos ¿verdad? Gracias Marilyn ¿María? Sí bueno yo más que todo tal vez estaba pensando como un consejo para estas chicas que igual ya están en proceso de ser madres o están embarazadas o igualmente están como continuando están en proceso de estudiar también pues muchas veces como que nos sentimos como o nos podemos llegar a sentir solas o mucha carga también compartiendo las responsabilidades de ser madre o llegar a ser madre y estudiante pero creo que es importante como seguir nuestras pasiones y que todo esto pues igual nos motive y nos ayude a alcanzar nuestros sueños ¿no? y buscar siempre estas redes de apoyo con la familia o con otras personas que estén en la misma situación que nosotros o amigos también ¿verdad? Nuestros amigos también nos ayudan a salir adelante en muchos temas ¿verdad? Tanto en lo emocional y en esto pero pero sí creo que ese sería como mi mayor consejo como que continuemos ¿verdad? y no dejemos nuestros sueños de por lado y también bueno mi mayor satisfacción con mi hija bueno todo el proceso de ser mamá ha sido súper hermoso y estoy súper feliz cada día y como poder transmitirle como porque los niños son como van a ser adultos algún día y van a tener como muchas responsabilidades también y un puesto en algún lugar y es como transmitirle todo este amor amor por la naturaleza y respeto y yo miro que bueno ella dice que no quiere ser bióloga pero sí ama la naturaleza y veo como cada tema que tiene como en el colegio de algo que quisieran cambiar en el mundo siempre habla de naturaleza y del respeto y miro como le he transmitido como esa pasión y como ella también lo mismo lo va contando en el colegio y ahora sus amigas también son un poquito similar o a mí también he dado como charlas con niñas en el colegio entonces sí las veo ahí muy emocionadas y me gusta como poder tener esa oportunidad de poder transmitirle a otras niñas estos temas ay muchas gracias María pues ya nada más para cerrar y dejar espacios si hubiera alguna pregunta o alguna intervención solo rescatar como para las jovencitas si hay alguien que está estudiando su carrera ahorita y está embarazada como nos contó María que llegó de imprevista a su bebé pero ha sido una experiencia maravillosa en su vida pues que no se aíslen que no tengan miedo yo hasta las invitaría a buscar una profesora a la que le tengan mucha confianza que ustedes vean que es mamá y que les digan como ayúdenme a buscar estos espacios por ejemplo yo sé que Marilyn estaría dispuesta a explicarle a muchas de sus alumnas cómo poder llegar a este espacio Pamela en su puesto tan importante estoy segura que también de alguna manera ella podría brindar este apoyo a alguien que tenga mucho miedo de decir ay estoy embarazada y no voy a poder seguir estudiando no o sea pensar que sí se puede llevar a cabo que sí pueden llegar a ser una mujer científica y ser mamá compaginarlo y llevarlo al éxito otro punto que quisiera rescatar es la crianza compartida creo que para mí ha sido súper importante esta crianza de pareja con mi esposo como decía Pamela no el apoyo no su apoyo sino este compartir el complementarlos el complementarnos porque realmente creo que si no fuera porque tenemos ese complemento yo ya me hubiera vuelto loca yo no tengo a mi familia aquí conmigo entonces si no fuéramos tan estructurados como pareja creo que no lograríamos tener pues ese paso a paso en el día a día y finalmente pues que apoyemos los espacios en los que estemos como mujeres si no somos mujeres mamás pero estamos en un espacio en el que vemos a nuestras compañeras siendo mamás que las apoyemos también apoyémonos a los hombres también que tengan esta empatía para apoyarnos y no que la maternidad tenga se encuentre con una barrera sino al contrario que esto fluya y nos ayude a seguir siendo las mujeres y profesionales que queremos seguir siendo y que vamos a seguir siendo porque creo que somos un poquito necias y por eso estamos aquí también porque queremos completar todo lo que nos proponemos en la vida Muchas gracias a las cuatro la verdad creo que fue una charla muy bonita muy interesante y me gustó mucho conocerlas desde otra perspectiva no sé si hay alguna pregunta o alguna intervención Gracias Bárbara no tenemos ninguna pregunta no sé si alguien de aquí del chat del Zoom quisiera preguntar algo si no podemos dar concluida la actividad y muchas gracias a todas y bueno si se nota la pasión también que le ponen a su trabajo como científicas y como madres para adelante siempre como dijeron todo se puede para las futuras mamás Pues muchas gracias por su tiempo y pues esperamos que nos reunamos en otro momento muchas gracias a todas Muchas gracias Muchas gracias Hasta luego